Hola que tal mis amigos del Fan Club Oficial Manuel José. Hoy puedo agradecerles a ustedes y conmemorar una larga historia de amor. Una larga historia de una relación entre el artista y su público. Entre ustedes que han creído en este proyecto, que me han brindado su apoyo incondicional, que han aunado esfuerzos cada día, que han tratado de unir lazos entre los países, entre las edades, entre las generaciones y las culturas para unirse a este proyecto que inició como algo personal, pero que ahora se volvió algo colectivo y algo mundial. Y yo estoy muy contento y muy agradecido por este logro que hoy hemos alcanzado juntos, que es el reconocimiento de los Fan Choice Awards 2020. Es algo que inició desde ustedes, desde su corazón, y que hoy celebramos como algo de nosotros. Este premio es especialmente para ustedes, que son los que hicieron todo este esfuerzo para lograr este reconocimiento. Yo solamente puedo darles mi gratitud de siempre, mi corazón, y mi propósito de entrega total. Que Dios les bendiga. Y aquí, su amigo de siempre, Manuel José, les envía un beso y un abrazo con todo el corazón. Gracias. Gracias.